A fin de apoyar a la juventud de los municipios de la Unión y Conchagua, Manuel Cruz, residente en la ciudad portuaria y siendo el presidente del equipo Jóvenes Unidos, dio a conocer a la población la oportunidad que se ofrece en esta escuadra para quienes cuenten con el deseo de formarse en el ámbito del fútbol. El equipo que es donde estamos llevando lo que es uniendo a los municipios de la Unión y Conchagua. Una de las cosas, como parte, es uno de los proyectos creados por mi persona con el apoyo de las autoridades municipales, en este caso como es el alcalde de la Unión, el licenciado Oscar Parada. Al ser la juventud una etapa de vital importancia para todo ser humano, inducirles a la práctica del deporte podría permitirles una adultez de provecho. A través del deporte es donde se radica la violencia. Una de las cosas, hay muchos jóvenes que a través del deporte han habido cambios. Bueno, tenemos grandes personalidades como Víctor Turcio. Víctor Turcio, después de ser deportista, ahora es un gran pastor, un gran líder de una iglesia. Entonces, es ahí donde el deporte hace los cambios y es por eso de que mi persona ha empezado a desarrollar ese proyecto como uno de los grandes sueños para muchos jóvenes del Departamento de la Unión. Si bien por el momento se cuenta con el apoyo de ambas municipalidades, empresarios y otras entidades, es necesario que se sumen más colaboradores. Que estos jóvenes se den a conocer. Primeramente, presentar el proyecto a las empresas, a las microempresas también, que estos jóvenes sean apoyados. Acá en la Unión hay mucho potencial. Una de las herramientas que nosotros tenemos es, digamos, la sede, la sede del Estadio Marcelino Invert, donde nosotros hacemos nuestros entrenos. Para todo joven que desee gozar de esta posibilidad, existen varios medios para poder hacerlo. Nos puede buscar en lo que es en el Facebook, en nuestra página oficial como FC Jóvenes Unidos y también puede agregarnos a su WhatsApp. Si usted cuenta con WhatsApp, nos puede escribir al 6023-9916 para mayor información. Según Cruz, esta escuela de fútbol será el sitio donde cada uno de los deportistas mayores de 15 años que se inscriban en él, de acuerdo a la perseverancia con la que cuenten, fundarán los cimientos para en un futuro poder ser parte de un equipo nacional o internacional. Informo para Noti9, Samuel Robles.